¿Quién dijo que se acabó? La fiesta ahora empezó ¿Qué es lo que quiere esa nena? ¿Qué es lo que quiere esa nena? ¿Qué es lo que quiere esa nena? La fiesta ahora empezó Lento, muévelo lento Lento, muévelo lento Lento, muévelo lento Lento, muévelo lento Como daddy rompe, pues Como daddy rompe, pues Por detrás, por detrás Por detrás, por detrás Por detrás, por detrás Por detrás, por detrás La data le van los tiempos de playero Ayer en la botella y en la disco de Nero enero Quería ver la montura primero Cuando vio la Mercedes sola se fue mojadero Pégate, pégate pa' que me bailes Me manda el location, dice papi, cállate Cero sentimiento, eso es pa' matar De ver lo que sos tan grande no es de baile Pégate pa' que me procese Pégate pa' que me procese Lento, muévelo lento Lento muévelo lento Lento, muévelo lento Lento, muévelo lento Lento, muévelo lento Lento, muévelo lento Estás escuchando a Paco Váquez A Tintana, baby